Saludos, bienvenidos a este espacio de de la entrevista que vamos a dedicar en estos próximos minutos a la actualidad municipal para hablar nuevamente de la macroruta Tamaraná entre Riscos y Barranco. Vamos a hablar de naturaleza, de senderos, es verdad que no estamos en uno de ellos, pero sí que estamos al aire libre y qué mejor que hacerlo en el día de hoy para hablar de todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ya están ahí las cuartas jornadas divulgativas sobre esta macroruta Tamaraná entre Riscos y Barranco que se celebra la próxima semana aquí en nuestro municipio y como ya viene siendo habitual desde el comienzo de que se iniciaran toda esta serie de charlas y también, sobre todo la práctica de conocer todos estos senderos, detrás está la empresa Enno Experience Canarias y con nosotros tenemos la suerte nuevamente de contar, esta vez aquí en Mogán con su gerente, él es Rafa Molina. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Alejandro, buenos días. Bueno y gracias, después de tanta charla telemática. Para mí Alejandro venir a Mogán no me cuesta absolutamente nada, al revés, me encanta, sabes que soy de aquí del municipio también, toda mi familia proviene de aquí, de Mogán, mi padre, mi madre, mis abuelos, con lo cual yo estoy encantado de estar aquí hoy y más aún encantado y honrado de poder estar dando a conocer este precioso proyecto como es la macroruta Tamaraná entre Riscos y Barrancos para que la gente que no lo conoce vea que aquí en Mogán tenemos muchísimo más que ofrecer que sol y playa, que tenemos un interior con unos paisajes y unas montañas espectaculares, con una gente que sigue habitando el territorio en las zonas rurales muy arraigada a él, preservando en esos pequeños núcleos pues lo que son las tradiciones, la forma de vivir, la forma de ser y al mismo tiempo también elaborando unos productos gastronómicos, agrícolas de mucho valor y bueno, todo eso es lo que este proyecto pues da pie, ¿no? Bueno, haciendo memoria un poquito, desde el año pasado, desde mitad del año pasado fue cuando comenzaba todo esto, principios incluso, ¿no, Rafa? Después del confinamiento quizás, ¿no? Empezamos en noviembre del año pasado, justo fueron las primeras y luego fueron en febrero y en mayo, si no recuerdo mal, no quiero equivocarme y estas son las cuartas, lo cual dice mucho de la aceptación que ha tenido este proyecto la verdad que está siendo súper positivo, cada convocatoria que se lanza las inscripciones pasan de 100, las preinscripciones, más de 100 personas las últimas fueron 160, tuvimos que cortar ya no podíamos aceptar más preinscripciones porque después realmente a las rutas pues tampoco puede llevar tanta gente primero por el tema del COVID, todavía, aunque estemos ya con mayor capacidad para poder llevar los grupos, seguimos intentando pues mantener grupos razonablemente controlables, en los que la seguridad con el tema del virus pues sigue siendo lo primordial y luego también pues de lo que se trata en estas rutas es de que la gente pues que viene aprenda, ¿no? y conozca y todo lo que hay de valor entonces pues bueno, estamos llevando grupos en torno máximo de 25, 30 personas con lo cual pues bueno, la pena es que mucha gente se queda afuera que luego a esas personas que se han ido quedando afuera son los primeros si quieren volver a participar que les damos plaza, ¿no? hombre, lo que sí está claro, eso te lo he preguntado también en anteriores entrevistas es que llevas mucho tiempo trabajando de lleno en este turismo activo y se está viviendo un momento de explosión, ¿no? del sector y eso habla bien, habla bien de los que están detrás de todo esto que es como es el caso tuyo, como también de la gente que está viendo algo que quizás antes se quedaba ahí atrás y que no era visible, ¿no? quizás sí, sí, yo la verdad que también estoy muy satisfecho, muy contento porque yo ya llevo entre preparando la idea, lo que primero era un proyecto y luego ya más tarde se convierte en una empresa, ¿no? como decía pues ya hace cerca de 10 años casi y yo desde ese momento sabía que nosotros aquí en la isla en este caso y en el municipio de Mogán, más en concreto teníamos mucho que ofrecer en ese sentido a otro tipo de turismo y turismo hablamos de extranjeros y hablamos de la gente nuestra también, ¿no? sabíamos el potencial de nuestros valores medioambientales paisajísticos, humanos, culturales y siempre hemos apostado desde el principio por esa forma de dirigirnos a un turismo menos masivo que más consciente un turismo que esté dispuesto, que cuando viene a participar sabe que está aportando también de forma directa economía por donde va pasando que es de lo que se trata también con estas rutas, ¿no? de generar movimiento en el interior, ¿no? en esos pequeños núcleos rurales y al mismo tiempo ayudando a fomentar, a conservar y a conocer todos esos valores paisajísticos, ecosistemas que tenemos únicos además en el mundo, ¿no? y bueno, ahora como dices tú también gracias a la pandemia que siempre hay que ver lo positivo de las cosas es verdad que mucha gente al no poder viajar, al no poder salir ha empezado a querer pues viajar por la isla, ¿no? y conocer la isla, nuestra gente, hablamos y eso pues la verdad que ha hecho que con un boom de gente saliendo al campo pues por un lado si es verdad que la falta de control la falta de control que hay muchas veces en los espacios naturales pues te encuentras a veces situaciones bueno pues que no la gente sale un poco con la visión de la ciudad al campo del ruido, de la basura de un poco la falta de respeto que se suele tener pero por otro es verdad y es lo bueno que mucha gente y me pasa, ¿no? antes por ejemplo también la gente nuestra pues no estaba acostumbrada ni lógicamente el pensamiento, ¿no? bueno, yo no voy a pagar a nadie para que me lleve a caminar por mi isla, ¿no? pero ahora también han empezado a descubrir y te lo dicen dice es que no tiene nada que ver que me lleve a alguien que conoce que me cuente y entonces se van a su casa con un crecimiento y con una conciencia que es lo bueno que cada vez pues más gente sale al campo y más gente se conciencia de la importancia de conservarlo, ¿no? que se valore, ¿no? que se valore ese campo, ¿no? y que se potencie y que es verdad que aquí quizás no nos pasa porque nuestro territorio es un poco más pequeño pero tanto que se habla, ¿no? en tierras peninsulares sobre todo con la España vaciada esa gente que se va porque no tiene opciones y esta es una manera evidentemente de que se mueva economía también en esos lugares y la gente pueda vivir ahí claro pero es que a nuestra escala nos pasa también, ¿no? también nos pasa tenemos el gran problema en la isla del abandono del campo aquí, ¿no? en los años 60 70 en un municipio como el nuestro, ¿no? como en Mogán pues lo hemos vivido en primera persona en esos años cuando empieza el desarrollo del turismo, ¿no? del boom turístico hay que empezar por generar las infraestructuras luego abastecer de servicios claro, una llamada a una forma de vida pues mucho más cómoda con un sueldo fijo con unos horarios, ¿no? diferente que lo que era el campo entonces todo eso ha hecho que una emigración enorme del interior de la isla hacia la costa, ¿no? entre Las Palmas y Mogán, ¿no? pues ¿qué ha pasado con eso? pues también que se ha ido vaciando el campo y todo eso tiene unas consecuencias muy fuertes en lo social en lo económico y en lo ambiental porque la isla se va llenando de maleza se abandona el campo se abandonan los usos no hay ganado y por ejemplo ¿qué sucede también? pues que toda esa maleza acumulada es lo que está derivando también en estos grandes incendios forestales entonces todo va relacionado y estos proyectos este gran proyecto ¿no? el Camaranae entre Riscos y Barrancos que viene de la mano de un proyecto europeo ¿no? como es el programa Ecotour MAC que se desarrolla no solo aquí en Mogán sino en todas las islas y en la Macaronesia de lo que trata es de financiar estos proyectos para que sean generador de nuevo de economía en los entornos rurales oye pues que la gente venga conozca la ruta y sepa que en Beneguera pues existe pues estas fincas estos productos un sitio agradable para pasar el día rutas preciosas oye pues se va generando cierto movimiento que ya se empieza a notar en la economía de esos barrios ¿no? y bueno y de esa forma pues generar de nuevo economía local por un lado y que buscar la fórmula de que nueva gente joven se anime a volver al campo ¿no? a vivir de forma digna de forma rentable a través de ofrecer servicios de ofrecer productos de recuperar terrenos agrícolas de nuevas queserías nuevas ganaderías y todo eso pues no cabe duda que que genera todos los beneficios que decimos aparte de el mantenimiento de nuestra cultura propia ¿no? nuestro propio abastecimiento con productos y bueno y además en diferentes líneas estamos trabajando en eso productos de una calidad enorme que tenemos en la isla a nivel mundial comentábamos ¿no? antes de esta mañana antes de la entrevista pues entre nosotros como han resultado ahora muchísimos de los quesos de las islas premiados en el concurso mundial cada vez tenemos vinos también más reconocidos en certámenes internacionales mieles etcétera ¿no? entonces todo eso que ya empieza a ser también reclamo de este tipo de turismo hay mucho turismo que me llama que llega porque quiere porque le ha llegado que aquí hay unos quesos únicos hay unos vinos únicos y claro todo eso no sería posible si no hubiese gente que ha permanecido ahí ¿no? y bueno yo creo creo firmemente que tenemos mucho potencial y bueno todo esto está sirviendo para potenciarnos pues sí para que mucha gente ¿no? aquellos que ahora en una situación esta de oportunidad que muchas veces también se habla ¿no? dice que desde las crisis suelen salir las mejores oportunidades pues esta es una una que ya gente está empezando a aprovechar es verdad que también no nos vamos a negar Rafa tenemos que contar también con las administraciones a que apuesten decididamente y a que las cosas digamos entre comillas se les facilite a todas estas personas porque es verdad que hay muchos obstáculos que saltar hoy día se está hablando de bueno del precio precisamente de la comida para esos animales de los combustibles y que hace que sea incluso más difícil ¿no? apostar sí, sí así es y se nota ya hoy cuando hablas con ganaderos en este caso la subida que ha tenido la ración de los animales el pienso etcétera pues está suponiéndoles una dificultad porque ellos no pueden subir el precio al mismo nivel o a la misma velocidad que al público y claro todo eso son frenos o frenos burocráticos o que para estas pequeñas explotaciones estamos hablando no son de grandes industrias ni mucho menos sino pequeñas familias de agricultores de pastores de artesanos que ya les cuesta llevar su día a día para tener su producción y venderla luego hay aparejado pues un montón de factores burocráticos legales etcétera que hay que buscar la manera de agilizar y de facilitar para que ellos tengan más capacidades de poder seguir avanzando y otra gente se anime bueno Rafa podemos seguir hablando de este tema en muchísimos aspectos incluso generar debates sobre el mismo pero nos centramos en esas cuartas jornadas divulgativas que comienzan este próximo martes como siempre y como viene siendo habitual repitiendo un poco la dinámica con esa digamos clase o jornada telemática ¿no? si el martes 16 de 6 a 8 más o menos a las 6 empezamos y nunca sabemos cuándo terminamos porque suelen ser tan interesantes tanto en la jornada online como en la jornada física digamos de reconocimiento de los senderos pues no solo participamos nosotros y exponemos sino siempre invitamos a que todo el mundo aporte entonces el martes como dices empezamos con la jornada online estaré yo personalmente pues desarrollando ahí lo que esa jornada es muy bonita y muy importante porque si no todo el mundo tiene la capacidad de poder ir al campo o no le cuadra la fecha o simplemente no hace senderismo pero es una forma de divulgar pues todo lo que vamos a ver en esa jornada yo me apoyo en una presentación con imágenes de la ruta etcétera y ahí pues exponemos todo lo que la ruta ofrece ¿no? aparte del nivel técnico etcétera pues todos esos recursos naturales culturales medioambientales paisajísticos las oportunidades que se pueden generar lo desarrollamos ahí y la verdad que es una jornada muy muy interesante empezamos con una exposición y después ya acto seguido damos pie a preguntas a debates digamos que informativamente desde la ruta ¿qué parte destacarías Rafa? ¿cuál es esa parte digamos que explica un poco todo el proyecto? bueno pues eso lo que es la macro ruta un poco para quien todavía no haya tenido contacto con ello esto se llama macro ruta porque es una ruta en total del proyecto entero son unos 32 kilómetros de senderos que se han recuperado por medio de esta financiación este es un proyecto que no empieza ahora es un proyecto que empieza en 2016 proyecto ya desde hace 5 años que se empieza a trabajar en primero toda la parte documental administrativa para llegar al final a que haya un trabajo de campo de recuperación de esos senderos algunos totalmente abandonados que no se intransitables por el abandono que tenían de hace años y bueno estos 32 kilómetros se dividen se pueden dividir como la gente quiera más pero en principio en tres etapas entonces partiendo y siempre claro estamos hablando del municipio de Mogán porque si era una condición del proyecto que fuese un municipio entonces empezamos justo en en la frontera digamos entre Mogán y la aldea en la debollada de Tazarte hacia Beneguera y esa primera ruta lo que hacemos es bajar por el barranco por la cogolla llegar al pueblo de Beneguera y luego acabar en el pueblo de Mogán en Beneguera y durante el camino no solamente va nuestro equipo de guías sino que también nos suelen acompañar algunos de los miembros del CAL que no me quiero olvidar de nombrarlo el CAL es el Comité de Acción Local que es un equipo formado por técnicos del ayuntamiento por personas ciudadanos particulares que es muy involucrados en el tema del senderismo en el municipio y con mucho conocimiento también de la cultura y la parte también de oficial digamos política entonces ese grupo es el que ha estado trabajando todos estos años técnicos también exteriores técnicos como puede ser Álvaro Monzón uno de los mayores conocedores de lo que es la geología el senderismo etcétera y publicador de muchas publicaciones el equipo del grupo MUSE también geógrafas y bueno hay un trabajo exquisito que está reflejado ya está también quien quiera también puede conseguir y descargarse el manual de toda la ruta programa súper con toda la información bueno llegamos a Beneguera como decimos siempre damos un tiempo para vemos los recursos del pueblo que la gente se pueda tomar algo y luego seguimos ya al pueblo de Mogán esa sería la primera etapa la segunda etapa parte del pueblo de Mogán en concreto desde el molino de viento se puede salir desde el pueblo ya está todo el sendero señalizado y en el molino de viento subimos a lo que es el guirre la montaña del guirre y ya nos vamos hacia atrás atravesando uno de los pinares y de las zonas más salvajes que tenemos aquí en la isla y a mí me encanta esa zona porque es una zona de silencio de paisajes enormes por todas las cabeceras del barranco de Tauro pasando bordeando la montaña de Tauro y llegamos al final a Barranquillo Andrés por uno de estos senderos que se ha recuperado por completo por medio del programa que va paralelo a los andenes de arriba por todo bordeando todo el barranco de Arguineguín a través de la acequia de una gran acequia que lleva agua todo el año además es de lo más agradable porque suele ya cogernos el calor a esa hora a mediodía y te puedes ir y refrescar con el agua que va en ese tramo uno se da cuenta del trabajo increíble que se hizo en su día para ese canal que lleva el agua Rafa es increíble cada vez que paso por ahí siempre pienso lo mismo madre mía el trabajo que tuvo que llevar al realizar este trabajo de ingeniería y más en la época estamos hablando de los años 30 o 40 del siglo pasado todo a base de pico y pala atravesando además hay galerías que atraviesan más de 100 metros de galería en algunos casos abierto a pico y pala y son kilómetros y kilómetros de ese canal para llevar el agua hasta las zonas de Arguineguín de cortadores etcétera después se va repartiendo y eso mismo es también lo que ponemos en valor en esta ruta conocer todo el trabajo humano que hay en todos esos entornos y que sin eso no podríamos haber tenido el desarrollo agrícola que hemos tenido por ejemplo bueno llegamos a Barranquillo Andrés y luego tenemos la tercera y última etapa que es digamos casi la circular digamos exactamente pues el hecho es eso se trata de cerrar como un circular grande que recorre todo el interior del municipio entonces de Barranquillo Andrés sale la última etapa sube hacia la presa del salto del perro una presa pequeñita que está antes de la presa de las niñas en la cabecera de la montaña de Tauro y luego bajamos por todo el barranco de los albarianes del mulato la presa del mulato etcétera hasta desembocar en el pie de la cuesta en Mogán ahí concluiría toda esa gran macro ruta que si se hiciese del tirón digamos habría que estar muy fuerte pues son unos 32 kilómetros de naturaleza de cultura de paisaje y la verdad que es una maravilla yo no por ser de Mogán ni mucho menos pero siempre lo digo para mí ahora mismo es una de las rutas más interesantes y más bonitas que hay en Gran Canaria bueno ya que lo nombres y que la hemos nombrado esas tres rutas en estas cuartas jornadas se van a hacer dos partes de la misma que se va a hacer precisamente el próximo no este fin de semana sino el siguiente el siguiente exacto después de la jornada online del martes el sábado 20 haremos en la primera ruta el tramo entre de Goyada de Tazarte y Mogán pueblo pasando por Beneguera y el domingo 21 haremos pues la siguiente desde Mogán pueblo siempre llegamos allí paramos para que la gente tome café vaya al baño y después nos vamos hacia Molino de Viento y hacemos Molino de Viento el guirre a Barranquillo Andrés las rutas son totalmente gratuitas y lo que hacemos de lo que se trata también más allá de solamente que lo conozca la gente del municipio que es importantísimo realmente lo principal que queremos con esto es abrirlo a todos esos colectivos empresas guías profesionales etcétera colectivos de senderismo la federación que después puedan ellos traer que vengan a descubrirlo y luego ellos puedan seguir trayendo pues gente con sus grupos con sus clientes con sus socios para seguir siempre generando ese ese movimiento y eso pues salimos desde Las Palmas se pone un transporte de la Fuente Luminosa se hace una parada aquí en Erguineguín para recoger la gente de la zona o la gente que vive un poco por el sur llegan aquí y luego ya nos vamos y a la vuelta pues la guagua nos vuelve a llevar la verdad que está muy bien pensado o sea comodidad toda la que quieran y más y gratuito totalmente y gratuito como decimos esto es un programa financiado desde la Comunidad Europea y también parte de fondos del Ayuntamiento de Mogán bueno siempre que hemos hablado de esto siempre hemos dicho oye que tienen que hacer para inscribirse lo mejor es acceder a la web municipal y redes sociales porque es verdad que hay un enlace de web pero es tan complicado que lo mejor es que vayan ahí a esos enlaces y pinchen para que les lleve directamente exacto en el Facebook Instagram del Ayuntamiento de Mogán buscan y lo van a encontrar es una de las últimas publicaciones ahí lo tienen en la web del municipio y también si quieren información general o alguien tiene dudas no lo encuentra nos puede dirigir un correo a nosotros directamente a info arroba etno experience punto com etno de etnografía experience CE que es experience en inglés info arroba etno experience punto com y cualquier duda que tengan se la resolvemos ahí ya están las inscripciones en marcha otra vez ya está siendo una avalancha la verdad que se abrieron esta semana ha sido también un poco muy esta vez bastante más rápido no hemos tenido tanto tiempo como en otras ocasiones pero así todo en tres días que llevamos ya tenemos muchas inscripciones y después hombre no todo el mundo se inscribe a todas pero en ese enlace puedes elegir si quieres ir a una a dos a tres y bueno ya después tenemos que hacer una selección porque como decíamos no podemos llevar a todo el mundo como nos gustaría pero bueno lo importante es que el proyecto despierta mucho interés hombre eso si el interés sigue me acuerdo cuando llegaban las primeras que ya me decías habrá unas segundas una segunda y una tercera y una cuarta y ya veremos si hay alguna más vamos si yo lo veo y no es que lo vea yo es el propio ayuntamiento quien está viendo los resultados y quien está apostando por seguir fomentando esta ruta este proyecto pues Rafa nada primero agradecerte que te hayas venido desde Las Palmas aquí a Mogán para hablarnos de este interesante proyecto y bueno los últimos minutos te los dejo para que animes a todos aquellos a que se inscriben y a que participen si no agradecerles a ustedes la invitación a mi venir a Mogán no me cuesta nada cuando la gente en Las Palmas le dice Mogán yo a Mogán entonces piensan que hace yo puedo ir a Mogán dos veces al día que vienen las carreteras de hace 30 años exacto así que nada encantado de estar aquí y de estar eso fomentando pues en lo que un proyecto que creo firmemente y se ve ya el potencial que tiene animar a todo el mundo a que a que se inscriba que venga y si no en cualquier momento en las páginas de Cotur en busca de información también en el ayuntamiento tienen los tracks pueden hacerlo por su cuenta pero que entren a descubrir que aquí hablando que en Televisión Mogán la mayoría de la gente de nuestro municipio también que sean conscientes que sepan que tenemos infinitamente más cosas que ofrecer que sol y playa que tenemos una cultura propia una historia propia un origen una forma de ser y unos valores como hablábamos naturales increíbles y culturales y paisajísticos así que nada animar a todo el mundo a adentrarse en el municipio a través de esta gran ruta que vamos no va a defraudar a nadie Rafa muchísimas gracias gracias a ti Alejandro y que siga viendo bien la cosa que nos alegra ver a la gente caminando por su sendero conociendo el lugar ya sea de aquí de otras islas en fin que conozcan que tenemos muchas cosas ya está empezando ya de nuevo el turismo ya está llegando y además donde más está creciendo precisamente es en este tipo de turismo el que viene realmente interesado en conocer en aportar y salir y gastar también de forma directa en el municipio en general así que nada aprovechemos sigamos haciendo las cosas bien sigamos manteniendo la cautela manteniendo las medidas para no volver atrás y bueno y de todo aprender y podamos ir caminando en la senda del futuro sostenible y lógico que nos genere bienestar al fin y al cabo a los que vivimos aquí ojalá Rafa gracias de nada a ti Alejandro y a ustedes como siempre gracias también por seguirnos les animamos a que participen a que conozcan esta macro ruta a través de todos esos enlaces que encuentran en la web municipal y también en redes sociales del propio ayuntamiento y este espacio de la entrevista como siempre le seguirá llevando temas interesantes gracias a todos hasta otra próxima ocasión chau 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 chau